Señores, nos fuimos con Shakira Acróstico. Recuerden por favor dejar su like, suscribirse y le voy a estar dejando el artista recomendado, Hendry el Meromero. Mujeres, 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 que sería de la vida sin ustedes. Es que tanta belleza nunca muere. Es que si alguna llora a mí me duele. Mujeres, mujeres. Le voy a estar dejando sus redes sociales por aquí abajo señores para que entren y vayan y lo apoyen. Ya tu chao. Señores, por lo que yo tengo entendido, ustedes corríjanme ahí en los comentarios, es que esta canción es dedicada a sus hijos. Una canción que se escucha de una vez con un sentimiento muy bonito. Soñamos, a veces corremos, pero no llegamos. Bonito. No hay dudas que aquí voy a estar. Otra cosa señores, voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright para la gente nueva que no lo sabe. Disculpen por eso. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Guau, qué canción más bonita. La letra muy profunda. Señores, Shakira para mí es una tremenda artista y siento que este año, a pesar de lo que le ha pasado, le ha ido súper bien, señor. Quererte sirve de anestesia. El dolor hace que me sienta mejor. Queremos video original de esta canción. Me imagino que sí, que lo están haciendo por ahí. Y me imagino que va a ser súper bonito. Álvaro, pero qué letra, señores. Esto está demasiado duro, demasiado profundo. Guau, si las cosas se dañan, no se votan. Álvaro. Se pasó ahí, ¿eh? Con ese pedacito de esa letra. Increíble. Que hermosura. Qué bonito aquí como representa este dibujito aquí de la mamá llevándole comida a la boca a los dos polluelitos. Es una representación, me imagino, de ella con sus hijos. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Pero esta canción se le puede dedicar a cualquier persona por lo que yo estoy escuchando. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Creo que es una canción demasiada hermosa, señores. Se siente el sentimiento que ella le está poniendo. Se siente que la grabó con todo el amor del mundo. Muy bonita canción. Preciosa. Shakira, como siempre, rompiendo, señores. Es Shakira ahora mismo una de las artistas del momento. Ha dado bastante palos, señores. La canción que sacó con Ozuna. La canción que sacó con Bizarrat. La canción que sacó con Karol G. O sea, está tremenda Shakira. Felicidades para Shakira, mi gente. Recuerden, por favor, suscribirse. Dejen su like. Y pídanme cualquier reacción que nosotros aquí estamos activos en este canal. Para ustedes, para el público. Así que ya tú chau, eh.